Hola, bienvenido a tu canal de modas. Vamos a ver algunas tendencias para mujeres de 30 a más años. Aquí podemos ver de que una mujer de esa edad puede ponerse esta clase de ropa. Estos outfits están muy espectacular, muy a la moda y muy bonitos. Ustedes ven la edad aproximadamente que tiene la señora allí. Y diferentes outfits para diferentes ocasiones están muy bonitos. Espero que ustedes tomen nota para poder buscar un office adecuado. Miren, ese office se ve bien juvenil y la señora se ve muy bonita. Aquí es otro office como casual, bonito el office con su pantalón de mezclilla, su blusa sencilla, muy bien combinado, los accesorios. Este también, miren, está bonito con sus sandalias, muy estupenda se ve la señora. Espero que les guste este video de look para mujeres de 35 a más años de edad. Aprendámonos a vestir, aprendamos a que todo queda bien mientras nosotros sepamos elegir qué prenda nos vamos a poner. Y siempre, con la ayuda del famoso espejo, nuestros office quedarían espectaculares. Espero que les haya gustado este video. Y para hacer más, dejen su comentario al final del video para saber que llegaron y saber quiénes llegaron, para dejarles un saludito. Un saludito a mi ermita de México. Saluditos a Mati.